El presidente Evo Morales afirmó este miércoles que a partir del 1 de octubre de este año habrá una nueva historia para Bolivia y Chile, en alusión al anuncio de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que fijó para este día la lectura del fallo sobre la demanda marítima boliviana planteada a este alto tribunal en 2013. Que a partir del 1 de octubre habrá una nueva historia para Bolivia y Chile. Seguramente serán las nuevas relaciones diplomáticas, que los acuerdos se cumplan y a partir del 1 de octubre de este año pues empezar a resolver temas pendientes con Chile porque con Chile somos dos países vecinos, hermanos, eso de por vida y no puede quedar temas pendientes. Bolivia inició en 2013 una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia para que cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Océano Pacífico que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879. Para Bolivia estoy convencido que es una enorme alegría porque nuestra demanda se funda en base a la verdad, al derecho y para una justicia. nuestra demanda se funda a que la Corte debe invocarnos a un diálogo, a una negociación de buena fe sobre todos los temas ofrecidos por Chile durante casi un siglo. El jefe de Estado señaló que Bolivia estará pendiente de este fallo, al igual que Chile, Latinoamérica y el mundo, tomando en cuenta que será emitido por un Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas creado para resolver temas pendientes entre estados. Estamos convencidos que con la participación de la Haya, que nos da mucha esperanza, mucha fe, repito nuevamente que nuestra demanda está en base a la verdad y para que se haga justicia con Bolivia. Por eso, hermanas y hermanos, una gran sorpresa. Y a partir de este momento, estaremos pendientes. Nuestro agente en la Haya, Eduardo Rodríguez Belcé, ha sido notificado que el día primero de octubre a las tres de la tarde, hora de la Haya, nueve de la mañana, hora de Bolivia, la Corte Internacional de Justicia dará lectura al fallo que resuelve la demanda marítima interpuesta por Bolivia contra Chile ante este alto tribunal en abril de 2013. Después de más de 136 años, Bolivia se apresta y espera con optimismo y esperanza recibir el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el juicio instaurado contra Chile en 2013, buscando negociar de buena fe una salida al Océano Pacífico. Ese suceso considerado histórico ocurrirá el 1 de octubre, según se informó desde el gobierno central. Ahora más que nunca, unidos Bolivia, tienen que esperar ese fallo. Entiendo que va a ser a las nueve de la mañana hora boliviana. Debemos esperar con optimismo, debemos transmitir el optimismo que todas y todos hasta ahora hemos manifestado y demostrar al mundo entero que Bolivia unida no ha renunciado y no va a renunciar jamás a la salida soberana al Pacífico. Tenemos una gran expectativa por el resultado del proceso que se ha desarrollado y por fin el 1 de octubre vamos a tener una sentencia. O que la sentencia simplemente lo máximo que puede suceder y lo mejor que puede suceder para Bolivia es simplemente tratar de obligar a Chile para que pueda sentarse a negociar con Bolivia. No hay mal que dure más de 130 años, como decían, ni pueblo que lo aguante. Hemos estado cercenados de la cualidad marítima por un acto totalmente arbitrario, un acto totalmente injusto por parte de Chile. Y el solo hecho de haberle puesto en el banquillo de los acusados a Chile creo que ya es un gran mérito. Pero por supuesto, como bolivianos creo que ni nadie podría hoy tener algún tipo de intención de esperar de que nos vaya mal. Todos los bolivianos anhelamos la salida marítima y ha sido un trabajo donde ha participado don Carlos Mesa, donde han participado otros actores que no solamente ha sido el presidente Morales y el resultado positivo obviamente es de todos los bolivianos. Recordemos que el 23 de marzo del 2011 el presidente Evo Morales anunciaba que demandará a Chile en tribunales internacionales para que atienda su reclamación y crea para ello la Dirección de Reivindicación Marítima, luego de la política de dilación que tuvo Chile a lo largo de más de 100 años. Se designa a Eduardo Rodríguez Belsay como agente ante la Corte. El 24 de abril del 2013 el entonces canciller de Bolivia David Choquehuanca oficializaba la demanda ante la Haya. El 15 de abril del 2014 el presidente Evo Morales entregaba personalmente la memoria jurídica con la demanda marítima en contra de Chile en la Haya. Pero el 15 de julio Chile presentó una objeción al caso, alegando que la Corte no tiene competencia para conocer la demanda boliviana. Al aceptar el pedido chileno suspenden el proceso de fondo y abren otro menor para determinar si es o no competente. La Corte dispone que Bolivia presente el 14 de noviembre del 2014 sus observaciones a la objeción chilena. El país cumple y se fija para el mes de mayo del 2015 las audiencias orales. El primer triunfo de Bolivia se dio el 24 de septiembre del 2015, pues la Corte de la Haya declara que es competente para resolver la demanda boliviana y el proceso continúa. El 13 de abril del 2016 Chile presenta su contramemoria a la demanda marítima. Ambos países coincidieron luego en una segunda ronda de alegatos escritos, por lo que el 21 de marzo del 2017 Bolivia presentó la réplica y Chile lo hizo en septiembre con la dúplica. Mientras que los alegatos orales se produjeron entre la 19 y el 28 de marzo de este año. Bolivia le pide a la Corte Internacional de Justicia que juzgue y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue al país un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico, demostrando además que Chile ha incumplido dicha obligación, pero que también el vecino país debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. La solución pacífica y negociada de esta centenaria controversia compromete la buena voluntad y disposición de ambos países para alcanzar acuerdos de mutuo beneficio que la región y la comunidad internacional.